En realidad no comencé como fotógrafo en la vida, sino profesionalmente yo soy amigo de la empresa, trabajé 13 años en una empresa de la familia y no sé, empecé a viajar a un tipo de arte, a un grupo de amigos, yo estaba más interesado en beber grito, en beber rojo, en ver pajarito y cosas así, pero a mi me atraía todo y empecé por comprar una guía de tablets que en aquella época la única que había de la República Dominicana le escribió una nota americana que se llama Annabelle Stompedor, y eso como que abrió el mundo de la flora, la fauna caribeña para mí, entonces arranqué con un hobby, observación de habas, yo creo que aquí eso lo estábamos haciendo en esa época quizá, no sé, 5 o 6 personas, en Estados Unidos era algo ya para ese tiempo bastante, una actividad bastante popular, inclusive hoy en día se calcula que hay 50 millones de observadores de aves en Estados Unidos, y esa es una actividad que gastamos dinero, ya, pues, cuando yo le escribí a mi amigo, bueno, vi esta ave, vi aquella ave, ellos me decían, no, eso no existe aquí, yo nunca he visto eso, es una verdad, entonces dije, bueno, cuando vamos a comprar una cámara, me compré una cámara, empecé a tirar fotos, obviamente, todo ese material de los primeros años, ya no existe como yo lo compré, eran fotos horribles, horrorosas, y con el tiempo fui mejorando la calidad fotográfica, también fui mejorando y ampliando los temas, o sea, me metí en destiles, me metí en afilios, en carabajo, en hormigas, en plantas, en pastillas, y de pronto me tocó con que tengo suficiente material para un libro, y no quise solamente quedarme en la arquitectura ubicada, sino, todos los que manejamos un poquito el tema de la naturaleza, sabemos que en una isla, o sea, aunque estoy dividida políticamente, la naturaleza mantiene divisiones políticas, se me ocurrió incluir Haití en esa primera publicación, pues el libro fue exitoso y Harvard University First se interesó en recoger la publicación, y esa fue mi primera publicación, el libro se llamaba Española, y a partir de ahí, he trabajado en una serie de publicaciones que cubren desde la naturaleza cubana, la naturaleza de Jamaica, las orquídeas de la República Dominicana y Haití, y en fin, un sinnúmero de temas relacionados. En esas primeras publicaciones, aunque arranqué en nuestra isla, fui abriéndome campo hacia afuera, o sea, lo que es Cuba, Jamaica, otras islas, de las andillas mayores, y fui haciendo un banco de imágenes, de todo lo que es la naturaleza, flora, fauna, paisajes naturales. Pero últimamente, ya los temas de mis publicaciones más recientes, como esta que se llama Juntando Fosos, o contrasta el tema de Juntando Fosos, son más de índole, mirando a lo que podemos, a lo que tenemos, a la naturaleza que tenemos en el patio de la casa, no solamente aquí en Santo Domingo, sino, yo trabajo con unos muchachos que viven en, cerca de un salón, cerca de un parque de Salón 20, y ellos ahí, en el patio de su casa, tienen un mundo. Y entonces, se me ocurrió tratar este tema, un tema que parece sencillo, muchos de nosotros vemos las mariposas, pero, en realidad, se ha hecho muy poco trabajo en la mariposa, en nuestra isla y en el caribe, y menos todavía en el proceso de transformación. En realidad, la mariposa es el adulto del animal, pero pasa por toda una serie de etapas, antes de eso, y depende de plantas específicas para su alimentación. Próxima. Próxima. Bueno, quizás debemos entender los rígidos de la mariposa, o sea, es una palabra compleja, o quizás no, básicamente es cambiar de forma. Próxima. 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 Entonces, quiero mostrarles, para que tengan una idea, un ejemplo de un proceso de transformación, de cabo a rabo, por ponerlo así, de una de otras cosas, se llama la sede. cambios eso que ustedes ven aquí es un huevo esa es una hoja de una placionaria una plantita trepadora esa foto yo la hice que es arte botánico aparece en cualquier lado la mariposa viene coloca el huevo sobre una hoja y basicamente esa hoja que ustedes ven aquí o la fase larval de la mariposa solamente come esa especie de planta osea que imagines el conocimiento que tiene una mariposa entra un bote y entre todas las plantas sabes cual exactamente donde colocar el huevo y que planta exactamente van a comer sus hijos con el tiempo y a medida basicamente una oruga es una maquina de comer eso come, 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 come y no para de comer entonces va atravesando por una serie de etapas casi siempre son 4, 5, 6 dependiendo de la especie pero ya cuando están a punto de convertirse en crisálida como si fuera una casita cambian el color totalmente y esta es la fase la ultima fase de convertirse en crisálida entonces cuando están en esta etapa buscan un palito donde se siente cómodo tejen en el palito una seda y cuelgan las paticas de atrás tienen un ganchito y se enganchan de la seda con la cual han recubierto el tronquito se cuelgan y entonces empiezan a convulsionar y este proceso puede durar 6, 7, 8, 9, 10 horas eso que ustedes vieron anteriormente se acaba de convertir en esto eso es una frisávida muchas frisávidas mimetizan hojas secas amarecas y tratan de de confundirse con el corno para evitar depredadores en este estado son o sea están completamente vulnerables si hubiese un depredador que supiese lo que que parece una una frisávida de cebra pues quizás se la agrega y entonces como frisávida dura que se yo 6, 7, 8, 9, 10 días dependiendo de la especie y empiezan a salir antes de la madurada o sea si ustedes me ven un poquito cansado porque tengo 3 meses despertando a las 4 de la mañana en mi casa para hacer toda esta fotografía las luces por favor mi comedor llegó un momento en que venían yo por ejemplo colecto las orugas que es la única forma de poderla vigilar todo el tiempo la tengo que llevar a mi casa la colecto la tomo con un envase colecto lo que comen lo meto con una fruta así mi nevera está llena de frutas así llena de hojas de diferentes planes entonces yo tengo que yo soy la niñera de los orugas entonces yo llevo por la mañana limpio el envase todo todo ese recal meto comida la miro la reviso la chequeo otra vez al mediodía y cuando veo que empiezan ya a anunciar que se empieza a transparentar un poco la quisálida como eso del mediodía del día antes ya yo sé que esa madrugada le toca hacer guardia a partir de las 4 horas entonces aquí podemos ver como empieza a romper la quisálida y a seguir enanimado que dura ese proceso de salida de la de la quisálida 30 segundos imagínense no hay entre 4 de la mañana y 12 de la mañana voy a salir en cualquier momento mi mamá dura 30 segundos o sea ya me ha pasado que tengo que ir al baño vuelvo ya la mariposa la puerta la muchacha en mi casa ya me ha sacado dos veces el baño en toalla mamá porque me estaba bañando y la mariposa venía saliendo ya ustedes saben próximo entonces las alas que tienen como unas arterias o unas venas empiezan a llenarse de litio y a extenderse ellas se quedan colgadas en la quisálida aquí en el cifo y empiezan a ejercitar la trompa eso que ustedes ven aquí arriba esa es la proboscis como si fuera a ponerlo en un lenguaje un calimento con eso que ellas se alimentan porque lo usan para beber y finalmente tenemos la mariposa ya ahí ella está con sus alas extendidas ella empieza a calentarse o ya deben ser las 6 7 8 9 de la mañana empieza a ejercitar las alas y se va próximo y entonces ese es el animal que todos conocemos como la cebra y vemos a los arenas de nuestra casa o de los parques es una mariposa bastante cruzada próximo este libro en el cual estoy trabajando próximo abarca unas 15 especies mariposas de de otra isla unas las compartimos con Estados Unidos o con otras islas del Caribe y otras son helenias a veces las larvas como es el caso de esta tienen a parecerse otras cosas o sea se mimetizan con el entorno también para no ser presa de predadores en este caso esta tiene la dicha de parecer ese pescado de la gala una vez se alimenta y llega a su estado de madurez estas se cuelgan también de las patitas detrás que pueden tejer en el trono pero este este grupo se cuelga también hace como si fuera un un lacito de tela no pegan si ustedes se fijan arriba se ve la cera es negra y hace un lacito para colgarse y apoyar porque el animal es bastante grande y pesado la piel para que ustedes tengan una idea o sea la que salga básicamente esta debajo de la piel de la animal o sea ya en ese estado y ella lo que va haciendo es rompiendo la piel y dejando que la piel corra hasta la base entonces se sacude bastante hasta que la piel cae entonces todo esto que es la crisálida empieza a endurecerse y a coger su forma final esa es la forma final de esta crisálida que ustedes pueden ver que parece como un círculo un pedazo de madera y de hecho es bastante gruesa y es de las pocas crisálidas que cuando va a salir el animal rompe y rompe la cácara o la tapa suena o sea llegas a una cácara próximo ahí ya salió la mariposa se colgó está secando sus alas igual que en las otras imágenes próximo próximo ahí ya está ella colgada en la punta de la camita deslizando sus alas uno pensaría que todo este material o todo esto está disponible pero en realidad antes de proponer el proyecto que me nace de vulgar y no hay material que no sea ya la mariposa por ejemplo monarca de la especie la que conocemos como monarca que se haya documentado todos estos procesos de transformación próximo las orugas a medida que van que nacen del huevo y van atravesando por etapas van cambiando un poco su forma y los colores y los patrones ya está empezando ahí si comparan la otra con esta el animal es mucho más claro más grande los tubérculos esos que vengan por lo largo del cuerpo han ido aclarando y se ha ido poniendo mucho más rojo próximo mismo proceso el animalito ya presiente que es hora de ocupar y busca su ramita próximo se cuelga próximo empieza a secar y ya empieza a notarse el color de la grisaria a través de la piel la piel empieza a secarse próximo ahí está la piel todo fallupada en la base de la de la piecita del el color y entonces se invierte y se seca y y acorre su forma final entonces cuando hablaba antes de que transparenta esto es lo que hace ya ustedes pueden ver patrones el día antes de que nazca de que salga la grisaria de la roncosa ya uno puede ver con patrones de la sala y los colores del animal eso lo consiguen a través de 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 una segregación de unos químicos internos que van poniendo todo el caparacho ese de la que salga el lago próximo entonces ahí abre su tapita próximo empieza a salir a salir el animal y tenemos ya la mariposa fuera en el en este caso siempre que era en esta especie era como un líquido que pareciera sangre pero en realidad es sangre yo imagino que las mujeres del público están ahora mismo en shock y en arco total y entonces esta es la última que estoy trabajando aquí hay fotos de anoche o sea antes de la presentación de hoy lo voy a actualizar el material que tenía ahí es un anuelito bastante interesante porque la barruja es bien incorrecta próximo esta es una de las etapas iniciales miren como canta el color totalmente y esta es la cabeza del animal esto que está aquí los ojitos son estos puntitos que ustedes ven ahí que son casi inexistentes pero si ustedes fijan en la parte de arriba y se ve el animal desde arriba parece otra cosa la próxima próxima entonces aquí ya va cambiando el color amarillo ya empieza a anunciar que esto fue anoche va a ocupar en cualquier momento ahora yo llego a mi casa y resulta que está aquí saliendo por estar en la charla perdón esto es lo que quería enseñarles a ustedes básicamente esta es la cabeza ojitos pero si vemos el animal desde arriba esto es lo que parece parece la cabeza de una culera es súper interesante por lo menos para mi es súper interesante yo muchos de estos animales ni siquiera aparecen en fotografía o en book hemos tenido que usar unos libros de referencia y buscar las plantas lo que se llama la planta pedera la planta que come cada una de las brugas y empezar a revisar esa planta en el campo para que conseguimos las brugas y entonces la estamos criando una próxima y entonces en el caso de esta especie en particular el proceso continúa antes de cerrar yo quiero dejarlo con un último mensaje que básicamente es el de metamorfosis el de todos tenemos la capacidad de cambiar yo empecé como industrial tuve sentí pasión por algo que me interesó muchísimo ahora mismo no considero trabajo que pasa mucho trabajo y pienso que a través de la fotografía usando una cámara con herramienta y haciendo estas publicaciones puedo hacer un aporte y eso está en todos nosotros todos tenemos si hay alguien que no se siente contento con lo que está haciendo y siente pasión por algo más yo los exhorto a que cambie a que se transforme a que atravesen por el proceso de metamorfosis y hagan su aporte gracias